Apenas va a agarrar el vuelo ahorita que es este Apenas pasaron desde la prepa Apenas alcanzaron a pasar Apenasанный Apenasour Ahora ya está pasando por debajo la oído Por debajo la oído Para que pase wrrr El perejo inmenso quedo en medida Yerba que pase No voy a sudar mi nadar no wey Y el fran que queremos bajar El perrillo El perrillo El perrillo El perrillo Ay son tamasando Que piensan Ah el perrillo El perrillo El perrillo No me había salido el wey El perrillo Aquí ya se va Vamos a poner este lado ¿Crees que si ya viene a San Madrid? 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 ¿Crees que es Báñese? Gana todo hunejo ¿Crees que si va a pasar por arriba? ¿Aquí va a dar la vuelta? Ya va mal Mira el conejo, ¿cómo le ha ido? Ah, se está grabando, muy bueno. Son dos, son dos conejos. ¡Vale, güey! ¡Las fronteras! ¿Quién es el bato blanco? ¡Conejos! ¡En las piedras, águelos! ¡Es bato blanco! ¡En el cerrillo! ¡Conejito blanco! ¡Conejos! ¡Es bato blanco, ¿no? ¡Conejos! 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 Míralo! ¿Monta? ¿Monta? ¿Míralo, mira? ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Las fronteras, bradas! ¡Hinche, vato! ¿Y da algo aquí? ¿Tú ganas de llevar? Sí Ah, pobre perro Este pinche parro se anda bañando Este pinche parro, no podes, no podes ¿Y esta se lleva corriente? No, ahí está venido No, 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 no ¿Sí? Un poquito eso va a quedar A ver, alcanza la punta No alcanza No, no alcanza Si ¿Van a las compuertas? ¿Van? ¿Van a llegar a las compuertas? ¿Van? ¿A dónde están las compuertas? El pinche perro se va a meter al agua ¿Qué pinche anda agarrando? ¡Caos!